de la pandemia. De mucha atención, son varias las inquietudes de padres de familia que tienen frente a la posible inclusión de niños mayores de dos años en el plan de vacunación contra el COVID-19. Expertos amplían ese tema. Fue el presidente Guillermo Lazo quien anunció la posibilidad de incluir a menores de 12 años en el plan de vacunación contra la pandemia. Hay algunos países que ya están hablando de vacunar desde los dos años de edad, es decir, a niños. Pero qué tan viable es vacunar a infantes, existe o no riesgos para este grupo poblacional. El doctor Enrique Terán, experto en el tema, nos amplía la información. Guarda relación justamente con ese sistema inmunológico en desarrollo y por lo tanto será de esperar que una vacuna potencial para COVID-19 no se comporte de manera diferente a las que ya se aplican en el caso de los niños. En cuanto a la dosificación del antígeno, varios estudios señalan que en niños y niñas la cantidad aplicada es menor. El ajuste será, nosotros ahora por ejemplo vamos a colocarnos la vacuna y nos colocan un ML de un tipo de vacuna, nos colocan dos ML del otro tipo de vacuna. Lo que va a suceder es exactamente lo mismo, sino que ese ML o esos dos ML van a contener una cantidad ligeramente más baja de la vacuna activa para ajustarse al peso de los niños. Sería la agencia de regulación y control sanitario ARCSA quien deberá dar luz verde para la aplicación de dosis a infantes. Esto una vez que las evidencias científicas por organismos internacionales sean seguras. De momento China es uno de los países en incluir a niños desde los tres años en la vacunación. De Sinovac, ellos ya han hecho alguna serie de estudios para vacunar desde los tres años en adelante. Lastimosamente no está publicado todavía esos estudios, pero ya se ha comunicado la información y sabemos que es una práctica recomendada. Según el docente Terán, aunque las proyecciones de inmunización son alentadoras, estas deberán llegar al 85% de la población para considerarse efectivas. Y en este porcentaje también estarían incluidos mayores de 12 años, que en las próximas semanas se suman a las campañas del Ministerio de Salud, informó Caterine Aguirre. El presidente Guillermo Lazo inauguró el nuevo año electivo en el régimen Sierra Amazonía. Más de 1,7 millones de estudiantes iniciaron clases y de esa cifra, solo 172 mil retornaron de manera presencial a las aulas bajo protocolos de bioseguridad. Luego de 18 meses de clases virtuales, con ilusión y entusiasmo, los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Manuela Cañizares de Quito volvieron a las aulas de manera presencial. El uso de la mascarilla, la desinfección de manos y el distanciamiento son parte del protocolo de bioseguridad. La verdad me siento muy emocionada de volver a reencontrarme con mis compañeros y profesores. Es una gran expectativa que tengo al poder reencontrarnos con nuestros compañeros después de un largo tiempo. En esta institución se llevó a cabo la inauguración del nuevo periodo escolar del régimen Sierra y Amazonía con la presencia del presidente Guillermo Lazo. Más de 1,7 millones de estudiantes iniciaron clases. De esa cifra, 172 mil 992 se acogieron a la presencialidad. Se lo lleva a cabo de una manera que genera alegría y entusiasmo, de manera presencial. Y esto gracias a un exitoso proceso de vacunación. En el evento, la ministra de Educación destacó que 1,935 instituciones educativas tienen autorización para hacer uso progresivo de sus instalaciones a escala nacional. Además, adelantó que menores de 15 años serán convocados para la vacunación. Y a partir del 13 de septiembre avanzamos con estudiantes de 12 años. Esto también incrementa la confianza de las familias para que sus estudiantes, sus hijos vuelvan a las aulas. Los docentes también asumieron el reto de lo que será un año lectivo híbrido con clases presenciales, semipresenciales y virtuales. Organizar de la mejor manera el peso de las cargas que tendremos curriculares para que sea manejable. Así inició el nuevo año escolar, en medio de una pandemia y con un plan de vacunación que avanza, informó Priscila Cadena. Y más adelante, más del 52% del total de la población ha sido inmunizada contra el COVID-19 en Ecuador. Así lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lazo. Los detalles en pocos minutos. 22 horas con 24 minutos. Seguimos con más noticias. Amigos, 100 huecas se han inscrito en la feria gastronómica más importante del país que presenta su octava edición. Se trata de Raíces, la misma que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Escuchemos. Con un aforo del 75% y la participación de más de 100 huecas, se realizará la octava edición de la Feria Gastronómica Internacional Raíces, organizada por el municipio de Guayaquil y que tiene gran acogida no solo por los ecuatorianos, sino por los extranjeros. La inauguración está prevista para el jueves 7 de octubre y la premiación será el domingo 10 de octubre. Los visitantes podrán recorrer y comer en los diferentes stands de 9 a 21 horas. En un área de 10.000 metros cuadrados. Espera contar con 80 stands. La locación contará con protocolos de bioseguridad. Con una pantalla y un sistema digital de control que permite ver exactamente y sumar cuántas personas están allí adentro. La exhibición contará con un área gourmet dedicado a la exposición de variedades de licores, quesos y embutidos de alta calidad. Tenemos la zona de profesionales, chef, gerentes de alimentos, bebidas, gerentes de compras, empresarios del sector hotelero y gastronómico. Los chefs nacionales e internacionales estarán a cargo de la selección de los mejores platos. Habrá retos para aficionados. Tenemos el reto pastelero, el reto parrillero y el reto coctelero. Esta categoría está dirigida a emprendedores. El costo de la entrada es de 2 dólares para los adultos. Los niños entran gratis. Raíces es un programa integral que busca apoyar a los propietarios de huecas y sus familias. Informó Maite Morán. Atención, más adelante hombre compró un automóvil y pagó todo el valor con monedas que llevó en 17 saquillos de harina. Más detalles dentro de pocos minutos. Y ahora les contamos que 18 jóvenes fueron presentadas como candidatas a Reina de Guayaquil 2021. Un certamen que cumple 65 años celebrándose de forma continua y que busca una soberana con ganas de servir a la ciudad. Que la imagen de los reinados ha cambiado y ahora se hace hincapié en escoger a una Miss con gran capacidad de gestión y sobre todo con ganas de ayudar a los demás. Es lo que se resaltó en la presentación de las 18 candidatas a Reina de Guayaquil. Jóvenes además de hermosas, talentosas e inteligentes. Reina no es la más alta, no es la más guapa, ni es la que mejor cuerpo tiene. Reina es la que más ama su ciudad y trabaja día y noche por servirla. En ese sentido, las aspirantes fueron voluntarias para ayudar en distintas actividades de labor social de la organización que dirige la Jefatura de Acción Social y Eventos Especiales de la Empresa Pública, DACE. La reina saliente, Nabila Diep, destaca el perfil de cada una de las candidatas. Cuando yo las fui a visitar a sus emprendimientos porque ellas capacitan a mujeres para que sean económicamente independientes, las fui a visitar de sorpresa. Entonces las vi y me encantó en serio porque sé que se llevan muy bien con ellas, que tienen un muy buen manejo de liderazgo. Y en un derroche de elegancia en la pasarela, todas mostraron su entusiasmo de haber sido seleccionadas. Mi ciudad es para mí algo muy importante y yo creo que devolverle tanto que nos ha dado es ayudar a las personas. Es algo muy bonito que ahora esos conceptos vayan cambiando poco a poco. Reina de Guayaquil es un proceso que toda niña guayaquileña tiene que vivir porque sientes de cerca las necesidades de las personas. Mi objetivo principal es dejar una huella positiva en cada una de las personas y poder llegar a un alcance global en mi ciudad. Las jóvenes trabajarán en duplas para capacitar a 15 mujeres en distintos proyectos. Ayudamos a hacer arreglos en general con globos, con flores y de verdad las chicas están súper emocionadas. Estamos viviendo una actual pandemia y tenemos que ser líderes nosotras para futuras generaciones. La gala final se realizará el 25 de septiembre, informó Adriana Peralta.